No, estaba Cante. Estaba Cante, y que es raro. Porque a Alberto lo llevaron a Alberto Ten. Lo llevaron a Santiago. Que yo he dicho que ha sido un reconocimiento de la labor que ha realizado, tanto en los momentos que ha estado en Santiago. Y recuérdense, que un comentario que hice en día pasado, procurando de que permaneciera aquí Alberto Ten. Bien. Primero porque ha sido el director regional que en trabajo se infectó del coronavirus de los primeros. Cuando entrábamos en cuarentena, él debió de irse a la cuarentena. Que al regresar el periodo, no le había permitido concretar una gestión que a la vez se notaba bien activo. Entonces, Santiago tiene una diferencia de que planifican sus proyectos de desarrollo, incluido la de quién tener en su comunidad como director de policía. Siempre han definido quiénes son o qué es lo que ellos buscan y quieren en esa urbe. ¿Por qué? Porque eso tiene una planificación, porque el empresariado allí y la comunidad, el liderazgo allí, siempre se ha caracterizado y es una de las primeras ciudades que se maneja bajo un esquema, bajo un esquema, de un plan de desarrollo. Y existe una oficina del plan de desarrollo de Santiago que lo dirige entonces las clases vivas, las clases productivas. Por eso es que allí tú no ves los conatos de incendio de neumático, tiradera de piedra, ni paralización de labores, melaganariamente. Allí se define muy bien cuáles son sus objetivos. Ok. Miren, el director general de la Policía Nacional, el señor Edward Sánchez González, anunció cambios el día primero del mes en curso en las principales direcciones y departamentos de la institución. El comando noreste de la Policía Nacional no escapó a estas designaciones, producto a ellas se ha quedado sin incumbente. Y es que desde ya hace siete días el general Eduardo Alberto Ten, quien hasta entonces ocupaba la dirección, fue designado en la dependencia policial regional Cibao Central, con sede en el municipio de Santiago de los Treinta Caballeros. Hasta el momento se desconoce quién ocupará la posición que deja vacante Alberto Ten aquí en San Francisco. ¿Consideran ustedes que se presta a interpretación el que esté sin dirección una dependencia que abarca una amplia zona y de la cual se espera garantice el orden y la seguridad pública? Vamos a ver. Jerry Yang. Miren, es evidente que el partido de gobierno, el PRM, Partido Revolucionario Moderno, no estaba preparado para ganar las elecciones. No se prepararon realmente para gobernar. Y por eso ustedes ven que hay tantos impases. no solamente es en la policía. Hoy, fíjense ustedes que movieron al director de turno y que el puesto ya tiene aproximadamente una semana vacante. Pero no solamente es ahí. En educación movieron a todo el mundo y ahí no hay nadie. O sea, a Mariel la designaron como asesora en un puesto rarísimo que crearon para eso y entonces el puesto está vacante. No han colocado a nadie. Pero también los directores de tritales también tenemos la información de que también fueron movidos todos y no han colocado a nadie. De hecho, hay personas que se nos han acercado y nos han dicho que hay procesos que no saben qué hacer porque quién va a firmar ahora. O sea, quién es la cabeza. Entonces, es evidente que el PRM como partido no tenía un plan realmente organizado de quién iba para qué lugar. y por eso ustedes ven que lamentablemente esto está siendo estos inicios, estos primeros meses van a ser lamentablemente accidentados de parte de lo que tiene que ver con el gobierno en el sentido de la colocación en los diferentes puestos. ¿Por qué? Porque resulta ser que es el propio PRM quien ha manifestado que muchos de sus dirigentes no estaban preparados para los cargos. Lo dijo Paliza, dijo vamos a preparar a los PRM para que ocupen los puestos. O sea, ustedes no sabían que no estaban preparados la mayoría de PRM para ocupar los puestos. Creo que es una parte de improvisación este inicio del gobierno porque entiendo que debieron preparar un plan desde julio, desde el 5 de julio en la noche debieron preparar un plan para inmediatamente llegar al poder en función de los estudios correspondientes y de las calidades de cada uno de sus dirigentes y lo colocando en los lugares en los puestos. En el caso de la policía vemos que inmediatamente se hizo el cambio del jefe de la policía pero este jefe de la policía no ha hecho hasta el momento los cambios correspondientes a su gestión. Ha sido un inicio muy tímido por parte del nuevo director que es como se dice de la policía. Pero ya esperemos a ver como dicen en el campo en el camino se arregla la carga ya veremos más adelante como comienza ya a desarrollarse el gobierno que en principio y esto es una opinión no tiene necesariamente que ser así en principio se ve un tanto improvisado y desorganizado luce como que no estaban preparados para gobernar no que de ahora en adelante no estoy diciendo que no lo pueden hacer de ahora en adelante pero hasta ahora lo que se va viendo con relación a la colocación de los dirigentes de las personas en los diferentes cargos de que como si no tuvieran el personal ¿verdad? calificado para ocupar los puestos y esto es grave aquí por ejemplo vemos que tenemos siete días sin un director ¿quién está en esa función? está Céfalo ¿verdad? la dirección regional de la policía ¿quién está dirigiendo ahí? pero también en educación me imagino que es el de mayor rango de poder general que según nuestras fuentes nos han manifestado que para la dirección regional de 07 de educación se ha señalado esto es extraoficial a la señora Guadalupe Bruno Paula pero no ha sido designada hay aparentemente un tranque ahí recuerden ustedes que había sido señalada otra persona pero que aparentemente hay un impase ahí que no tenía ¿verdad? las calidades para ocupar el cargo aparentemente y entonces se eligió a otra y ahí todavía está ese impase igual que el director en el caso de la dirección de distrital 06 que según nuestra fuente ha sido señalado ahí el señor Dionisio Ortega para ocupar ese puesto pero tampoco ha sido designado y para la dirección distrital 05 Berenice Castellano entonces si ustedes se dan cuenta el director del hospital que supuestamente también va a ser cambiado hay un impase ahí está el director que era del PLD que es el doctor Eureña o sea en una gran parte de los puestos siguen estando la gente del gobierno pasado ¿por qué? porque o no se ponen de acuerdo a lo interno del PRM o no estaban preparados no habían hecho ese trabajo de ubicar a las personas en sus respectivos puestos Francis miren pudiera pensarse que la ausencia o el haberse designado en otra localidad al incumbente o director regional nordeste pero creo que la infraestructura policial y de la seguridad ciudadana está más que establecida aunque aunque siempre la figura de una cabeza de un director es esencial pero atendiendo a que estas son instituciones que manejan muy bien su esa infraestructura y que la sociedad y la clase o la delincuencia en este caso que es lo que se teme que en ausencia de una cabeza se incremente pueden existir esos ingredientes pero no creo que tenga mayores problemas la ciudad porque aquí hay una estructura de administración policial que están los departamentos de investigaciones porque normalmente el general no sale a la calle a hacer los trabajos tácticos ni de persecución ni de si dirige al cuerpo pero ese cuerpo está funcionando está y estamos confiados que la asociación y esto es un poco jocoso la asociación de delincuentes de atracadores de aquí debe estar más que corregido con este tema de de la persecución porque creo que no se le está dando un trato de simpleza se está persiguiendo y nosotros entendemos a pesar de que se han incrementado aquellos que son atracos focalizados porque ellos están cambiando de estilo no lo pueden hacer virtual porque virtual no hay mucha efectividad porque son otro tipo de delincuentes porque están también extorsionando hay gente que está extorsionando y nosotros tenemos como pueblo una ausencia de control de muchas de esas modalidades de la delincuencia que ha ido a través del tiempo transculturizándose también en los métodos en las formas y eso sí hay que tener cuidado hay individuos que se dedican a observar a sus víctimas y le tienen ciertamente muy bien ubicados por eso hay que se recomienda que no le demos pie a la delincuencia a que conozca paso a paso como costumbre nuestros actos es un consejo yo trato porque tampoco estamos exentos es decir yo le pido a Dios salgo cada día y le pido a Dios que nos permita desenvolvernos en él y que aleje de nosotros todo mal pero de que aquí se requiere un plan en que la el consejo de desarrollo económico y social que precisamente pude participar en una en un encuentro ayer y que luego voy a hablar algo requiere de que nosotros como franco macorizano como comunidad pujante como comunidad de trabajo que queremos superarnos que estamos en una covidianidad que tenemos retos nuevos que no estaban planteados antes de todo lo que tenemos nuevo de hecho si existe un problema grave para los seres humanos es que tenemos un instinto de preservación y de defensa que también nos convierten en resistente a los cambios no es juego que a nosotros se nos esté evaluando el comportamiento psicológico y demás porque son trastornos cuando nosotros hemos tenido imagínate tú amado después le sigo yo que hemos tenido una vida de libertad de normalidad ajustarnos no pasa igual con los muchachos con los jóvenes entonces que requiere estos tiempos de nuevos métodos de cambio de actitud de aceptación en principio pero a la vez de defensa individual y colectiva que nos permita convivir hasta luego lograr sacar o quitar de nuestra de nuestro medio ambiente el COVID pero para esto requerimos también de nuevas proyecciones de desarrollo para nuestro pueblo respeto al desarrollo territorial eso es fundamental pero con ese desarrollo fundamental las entidades no pueden esperar más tiempo sin sus cabezas así es miren sin sus cabezas entonces procuramos que esto tenga de una forma u otra amado y amables televidentes un inicio feliz de una nueva etapa de la vida de los dominicanos en especial de los franco macorizanos porque no creo aquí no es solamente la excepción está pasando en otros lugares donde aún no se designan bueno mira hay una cuestión yo pienso que no es tanto que no estaba preparado para gobernar el PRM como afirma Yerian la antigua no es tanto eso yo pienso que lo que ha habido es además de que quizás eso tenga un aporte a lo que está pasando en términos de las circunstancias que hemos visto verdad pero una cosa que también se suma pero es o no es tú acabas de decir que no porque entonces tiene un aporte define eso no lo que pasa que tú lo das como que es la única razón ah no 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 es el pero no sabe gobernar no está bien puede haber algunas falencias en manejar el gobierno centrales pero también hay un tema que se te olvidó introducir ahí es el hecho de la presión que ha sentido el gobierno sobre todo los que están en el palacio nacional de las bases del prm ávido de un cargo deseoso de entrar al tren gubernamental y han comenzado a enfrentarse entre sí porque por ejemplo lo que pasó con el doctor Díaz aquí en san francisco y la designación que él esperaba en el hospital san vicente de paú como director incluso provocó hasta una protesta o sea ellos volvieron a la oposición momentáneamente luego de la vega nada exacto volvieron a la oposición momentáneamente hicieron una protesta doctor Díaz el esposo de la regidora yo no conozco a la esposa de Díaz Díaz yo soy muy amigo pero no sé Evelyn Evelyn la regidora del prm aunque no no sé realmente bueno pero la cuestión es que el doctor Díaz que fue director del hospital en el gobierno de Hipólito Mejía pues quiere volver a esa posición y ahí ustedes vieron el enfrentamiento esa presión ha provocado que el gobierno tome decisiones a medias y deje cosas truncas por ejemplo yo me imagino producto de lo que dijo Francis a principio antes de de entrar en el comentario la primera intervención de Francis hoy día él dijo en Santiago la gente son son grupos económicos bien definidos y esa gente piden esa gente exigen y a esa gente hay que darle porque si no le dan entonces puede haber problemas no de huelga y quemadera de goma ellos tienen otros métodos para enfrentarse con las autoridades cuando sea necesario yo me imagino que la visita que hizo Luis Sabinader Corona a Santiago en ese fin de semana fue planteado el proyecto exactamente le dijeron mira nosotros necesitamos Alberto Ten que está en Macorillo necesitamos aquí aquí punto y Abinader conociendo a Santiago porque yo creo que él es santiaguero ellos son santiaguero ellos son santiaguero ellos son santiaguero el viejo Abinader si saltó de Santiago a la capital creo que cuando era cuando fue senador creo que fue o sea que no tiene tantísimo tiempo bueno la cuestión es que ellos son santiaguero y conociendo eso inmediatamente resolvió con Santiago aun cuando San Francisco se quedara sin Alberto Ten me imagino que fue así que pasó yo estoy elucubrando yo no sé lo que pasó en ese encuentro en esos encuentros que tuvo el presidente pero me imagino que eso fue producto de lo que está pasando aquí yo pienso lo siguiente indudablemente que al jefe de la policía lo obligaron a tomar una decisión sin contar con quien sustituiría al director regional noreste de San Francisco de Macorís y yo pienso que ahí está el personaje que lo puede sustituir de manera perfecta el coronel Sierra Diffo un tipo un tipo nuestro no importa que no fuera nuestro pero bueno ese es un plus que él tiene es nuestro pero además es un policía de muchos años es un policía de mucha valía es un policía con una historia detrás y muy preparado por eso un policía con una historia detrás que yo estoy segurísimo como que me llamo amado José Rosa que ese policía no va a poner ni una pizca así en riesgo su nombre y el de su familia por una mala situación eso es seguro no no eso es seguro inimaginable 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 entonces el hombre más adecuado para esa posición no importa que sea coronel no bueno la designación te voy a decir de coronel para ser es válida es válida porque coroneles han sido los jefes de manada o de o de batallones más acertado porque donde hay control del generalato recuérdate que ser general aquí estuvo en un momento un poco relajado cualquiera era general en este pueblo en este país y de hecho muchos han muerto pero siguen cobrando como generales pero creo que Sierra Diffo está en su en su creo que lo haga creo que Sierra Diffo vendría como anillo al dedo a esta ausencia que sé que debe estar él gestionando provisionalmente y no hay que ponerle la traba de que no hay que hacerlo general primero porque entonces eso va a crear una situación de traba no él puede hacerlo siendo coronel sin ningún problema y que es lo que falta para febrero cuando él Nelson vino aquí el ex jefe de la policía vino aquí vino como coronel jefe del departamento incluso uno yo como está acostumbrado uno a tener generales como jefe del departamento como jefe del comando regional uno le decía general y él te decía y usted ha oído algo y lo hacía de manera jocosa claro porque que yo no me he enterado exactamente porque le ponen los rangos exacto pero mira o sea que lo que te quiero decir que no sería la primera vez ni va a ser la última no 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 y además las condiciones de este señor son extremadamente altas o sea estamos hablando de un hombre de un alto desempeño que para nosotros sería magnífico tenerlo como jefe regional y tú sabes que le favorece que él conoce las estructuras desde abajo hasta arriba entonces comenzó con los brazos entonces conoce bastante bien y yo me inscribo en esa parte y esto viene a traer consigo un nuevo aire porque Alberto Ten es de aquí de nosotros también pero miren como se ha dado el reconocimiento digo yo digo yo que se ha dado el reconocimiento en razón en razón de que pasa una plaza de mayor población y de muy alto rendimiento económico porque Santiago obviamente que la segunda urbe de importancia en la república y nosotros como tercera no menos importante porque de hecho nosotros nosotros tenemos aquí un haber de ser una de las regiones de mayor índice de 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 un mayor índice de de producción incluyendo un mayor índice de poder adquisitivo andamos por encima de Santiago y de y de todo el país así es andamos por un 66 incluso con la pobreza la pobreza aquí no se registra una pobreza una pobreza extrema extrema no aquí hay pobres con una calidad claro de vida diferente a la de otros pobres pero mira este yo pienso que lo que lo que el gobierno tiene que evitar en gran medida es cambiar hacer un cambio y dejar ese el órgano sin sin pero se supone se supone que eso tiene que ser una reflexión vamos a darle el teléfono para que nos llame por aquí para que podamos escuchar yo veo que Félix me estaba llamando a Félix que me excuse pero me estaba llamando el número personal y cuando no tenía el programa no tomó la llamada pero vamos a ver hay un número en pantalla 0505 buenos días 181 tiene que ponerle un altavoz Francia por siempre por ese programa tan excelente que está de dirigir quería comentar que es una idea excelente muy acertada la de que Sierra de Fó sea comandante regional o del noreste porque él tiene todos los méritos necesarios para hacerlo además de eso no solamente yo voy más allá Sierra de Fó tiene 12 o 15 años siendo coronel y por razones que no nos explicamos nos lo han llevado a general y nos gustaría que ustedes también comentaran eso los méritos que él tiene para no solamente que sea llevado a jefe regional de la policía sino que sea llevado a general ya que bastante mérito tiene y bastante conocimiento de esta zona tiene para ser general es el comentario que quería hacer muchas gracias recuérdate recuérdate Feli que el cambio o el paso la designación de general tiene sus días específicos en la ley no el gobierno Danilo lo hizo cuando quise gracias por traerlo cuando quise lo que le dio la gana con este país adelante buenos días buenos días si adelante buenos días a todos si le escuchamos adelante quien nos habla y de donde Daniel adelante Daniel cuéntanos ahora en estos momentos estoy recordando en que siempre las redes sociales colocábamos mensajes diciendo que el país no iba a quedar en condiciones para que cualquiera pudiera dirigirlo o gobernar nuestro destino ahí colocaba un mensaje que si estaba había personas capacitadas para eso pero nos equivocamos porque los dominicanos somos emocionalistas emotivos en estos momentos que estamos viviendo de pandemia teníamos que pensar lo mejor pues siempre no podemos decir que no colocábamos los mensajes ahora vamos a pasar cuatro años chocándole todo a la pandemia no hay capacidad para gobernar mire aquí las instituciones están los mismos empleados porque por ejemplo un ejemplo ahí está la corporación el de norte tienen que dejar los mismos empleados porque no estaban preparados para colocar personas ahí para subirse a un bote de luz de esas redes que han colocado nuevas ahora y ya esas personas que estaban ahí son las que están preparadas a quien a quien colocan ahí tienen obligatoriamente que dejarlo y así está sucediendo con todas las instituciones de San Brasil y San Francisco porque es que no, no, no esto no está para que cualquiera gracias muchas gracias por tu participación yo creo que que no deja de tener cierto valor el opinar de que el PRM lo primero que tiene que entender las bases y el propio PRM que no ganó producto de su militancia per se sino que hubo un país que le votó para cambiar lo que existía hubo un cambio hubo un cambio de actitud al final entonces obviamente que ellos hay que en la efervescencia si hay que bajarle un poquito el grado a algunos de ellos que se creen que que ciertamente es por ellos solamente por ellos no, no ustedes son ellos están reclamando que ellos ganaron y que le están nombrando gente que ellos entienden que no hicieron ningún esfuerzo y ellos tienen el derecho a reclamar pero esa parte es lo que estoy reconociendo están nombrando gente de la sociedad civil que le estaban nombrando a gente de la sociedad civil que antes lo que se vendían como imparciales y que ahora están en el tren gubernamental y eso no le gusta a los políticos si Luis Abinader quería ser totalmente independiente y nombrar gente que no fuera del partido tenía que irse solo pero él utilizó la militancia del PRM para llegar al poder ahora tiene que responder al final yo quiero hacer un llamado eso va a llegar eso tiene que llegar eso tiene que llegar porque de hecho se están haciendo los movimientos recuérdense que hay algo que no lo estamos planteando el PLD saliente se encargó mediante resoluciones cambios de ley que no solamente se basó en la ley 4108 para sostener los cargos vía lo que se llama carrera administrativa que hay que respetar para evitar que cada vez que se haga un cambio se pierda una cantidad de gente con una capacidad laboral importante pero ese no es el caso el caso son los del normal remoción que deben sustituirlo los que ganaron como dice Yaryan pero ojo hay una serie de mecanismos que dejaron instalado como es el caso de la resolución 24-17 que yo di mi opinión para cómo atacar esa decisión para educación mira lo que está pasando bien mira hay una cuestión eso no es culpa del gobierno que no lo ha hecho yo quiero aprovechar el programa este programa que se ve enormemente y que la gente le damos un seguimiento muy cercano quiero aprovechar para hacerle un llamado como amigo como ex profesor y como ciudadano franco macorizano a Xiomara Cortés gobernadora civil y provincial de San Francisco de Macorís de la provincia de Duarte para que interponga sus buenos y valiosos oficios como se dicen en las comunicaciones a fin de que el presidente de la república coja una solicitud de designación bueno el jefe de la policía que en este caso que lo hace pero a través del jefe máximo para que designen a Sierra de Focos como director regional de la policía nacional yo me sumo a eso creo que tendríamos un gran director y espere a febrero su su asento exacto que bien puede serlo exacto perfectamente bueno señores vamos a la pregunta del día considera usted que falta de director regional noreste en la policía nacional podría contribuir al aumento de actos delictivos ya lo dijo el consultor jurídico de la asociación de atracadores no pero me dicen que San Francisco de Macorís atención a propósito la asociación tiene que que se tranquilice la asociación San Francisco de Macorís es un campo de tiro en todas partes en San Martín en Hermanas Mirabal me dicen incluso que en la calle prolongación del sector de Sila Pepín frente al parquecito es también un campo de tiro en las noches hay un sitio que se llama troca por allá arriba yo no sé lo que ustedes lo conocen un campo de tiros por lo menos en San Martín yo que vivo cerca por ahí yo escucho eso y a veces uno como que se baja porque uno no sabe me dicen que en el troca se tira tiro todos los días todas las noches se tira el control de armas en la república dominicana que tal de eso bien gracias vamos a los vas a mis amigos a ver que dicen nuestros amigos ya acerca de la pregunta del día bueno tenemos una llamada adelante buenos días buenos días buenos días bienvenido bienvenido muchas gracias lourdes muchas gracias disculpa es que no se oye bien aquí el retorno respecto a la designación de tierra yo estoy hasta tiempo de acuerdo para mí ya en la era general por eso por lo que ustedes han dicho por su capacidad de funcionamiento por su humanismo porque es nuestro y hace tiempo que yo había comentado conmigo pero yo creía que si era de fuera general no no así es que yo estoy totalmente de acuerdo con que lo nombren como comandante regional debemos de hacer un movimiento exactamente bienvenida bienvenido bienvenido Gracias.